... Auspician, Municipalidad de Rafaela, Senador Provincial, Alcides Calvo, Transporte Valeriano, Mármoles La Moderna, Asociación Mutual del Club Atlético Pilar, Metalúrgica Oscar, Diputado Provincial Pablo Pinotti, Corralón Dompica, Lajas y Piedras, Alfajores Santafecinos, Reymar, Atilra, Más de 70 años sembrando de sueños el camino, Alpes Automotores, Concesionario Oficial Renault, Andorquímica, Seom, Nos Une el Trabajo, Crespo Sport, Moda Masculina, Auténtico Bingo Brown de San Vicente, Map, Pinturas de Marcelo Pomba e Hijos, HA, Máquinas de Coser, UPCN, al servicio de sus afiliados. Enrocta Bingo Brown de San Vicente ‫ Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Identidad Regional. Estamos aquí en la localidad de Baul y Sigel, porque en un ratito nada más va a estar comenzando un evento que es natural en el marco de las patronales. Obviamente veremos en próximos programas. También en el sábado, estuvimos en la noche del sábado en la localidad de Lehmann, también en el marco de las patronales, 141 años estaba cumpliendo esta localidad. Pero lo que vamos a mostrar ahora está ligado a los caminos de la ruralidad. Estuvimos en Sunchales, en una escuela rural, a donde se ha comenzado a trabajar en este marco de este programa tan interesante. Hablamos con el presidente, en realidad el intendente de la ciudad de Sunchales, Gonzalo Toselli. La conectividad es absolutamente clave, estratégica, vital diría yo, para la producción, para la educación y para las oportunidades en el ámbito rural, para el arraigo. Hay unos datos que estuve analizando un tiempo atrás en relación a la población en nuestro país. La población argentina, el 92% vive en sitios urbanos, solo el 8% en el ámbito rural. Y se proyecta para el 2030 el 94%. Comparativamente en la región latinoamericana, el 83%, en Estados Unidos el 82% y en Europa el 75%. Fíjate qué datos para tener en cuenta y más aún en estas circunstancias, donde estamos aportando infraestructura, conectividad, para que la producción sea posible, para que la educación sea posible en el ámbito rural. Y con eso favorecer el arraigo, porque no hay mucho análisis más que hacer. Digo, si vos tenés buenos caminos, si vos tenés acceso a internet, a educación, a bienes culturales, es un buen plan vivir en el ámbito rural, producir y no sumar problemas en el ámbito urbano, sobre todo en las grandes urbes. Y a propósito, qué cantidad de superficie tiene Sunchales, qué cantidad de escuelas rurales tiene y cuántos tambos también, que es muy importante para evaluar la inversión de esto. Bueno, Sunchales tiene 36.000 hectáreas, es uno de los distritos más grandes del departamento castellano, un total casi de 600 kilómetros de caminos rurales, con lo cual hay que hacer un esfuerzo grande para mantenerlo o mejorarlo, como en este caso. Tenemos cuatro escuelas rurales con distinta cantidad de alumnos cada una, haciendo algunas de ellas, haciendo esfuerzos para sostenerse. Esta es una escuela con mucho alumnado, afortunadamente. Y tenemos aproximadamente unos 50 tambos. En particular, esta infraestructura que aportamos beneficia a 12 de ellos. En franca caída, porque juegan las reglas de la economía en general, de nuestro mercado. Bueno, además está decir que en los últimos años la agricultura ha avanzado sobre la ganadería y sobre el tambo en particular. Y aquí lo que tenemos, sí, en nuestra región, que vos conocés muy bien también, es un apego hacia la actividad, porque tiene que ver más con una tradición. Y entonces hay muchos que la sostienen fundamentalmente por ese aspecto, no por la rentabilidad. Eso atenta contra la ruralidad de un modo u otro, sin desmerecer la actividad agrícola, pero el tambo es el que más mano de obra genera, el que más actividad económica genera, por todos los prestadores de servicios y demás. Así que es muy importante para nosotros lo que estamos viviendo hoy, que es incorporar infraestructura para mejorar la conectividad y para que este tipo de actividades sean posibles, ¿no? Sí, y también es interesante tener esta mirada, porque cuando uno habla, por ejemplo, en su caso, el intendente de Sunchales o el intendente Rafaela, pierde de vista, y uno cree que está todo centralizado en la función solamente en la ciudad, ¿no? Y entendiendo a esto la cantidad de hectáreas que tiene lo que abarca Sunchales. Sí, claro, claro, es muy importante en todo sentido, porque también... Me refiero a la gestión, ¿no?, que hay que tener para esto. No, no, entiendo perfectamente y nosotros lo valoramos al momento de planificar y en la acción cotidiana. Por ejemplo, en lo que respecta al mantenimiento de caminos rurales, nosotros tenemos una mesa rural que está integrada, en su gran mayoría, por productores, representantes, representando distintas zonas, está estructurado el distrito en distintas zonas, hay un representante titular y uno suplente, y ahí vamos priorizando, junto con nuestro equipo, nuestro subsecretario de infraestructura y el responsable del mantenimiento de caminos rurales, vamos definiendo prioridades para la intervención de los caminos, para hacer alcantarillas, cuneteo, mejoras en general. Y, bueno, funciona muy bien, es un esquema participativo que nos parece muy importante sostenerlo, y, bueno, y cada vez vemos cómo se afianzan su funcionamiento, se genera mayor confianza y, en particular, Caminos de la Ruralidad es una gestión a la que arribamos juntos, con los productores, con la sociedad rural, el consorcio que se conformó a los efectos. Y, bueno, esto también suma institucionalidad, además de ser un ejemplo claro de articulación entre el gobierno provincial, el local y, como decíamos, los productores. Estaba presente también quien está al frente de toda la gestión, que es Matías Giorgetti, Secretario de Infraestructura. Vamos a escuchar lo que nos decía. El gobernador Omar Perotti ha tomado la decisión política de invertir para el 2022 más de 2.300 millones de pesos en infraestructura productiva, hoy en la ciudad de Sunchales, en esta escuela rural, Fortín de Sunchales. Vamos a firmar un comido por 47 millones, donde beneficia a más de 11 tambos, productores ganaderos, salen de esta traza 17 millones de litros de leche cruda al año. Así que, sin duda, estamos por el buen sendero de la inversión en infraestructura productiva. ¿Y qué tienen previsto hacia adelante? Estamos hablando de, todavía falta algo más de medio año para el 2022, ¿y hacia el 2023? A nivel provincial, el gobernador es claro, su línea política, la instrumenta del ministro Costamaña, es convertirnos en el corazón productivo de la República Argentina, para eso necesitamos cada vez más caminos rurales en las óptimas condiciones para que nuestro sector productivo pueda competir igual a igual con otras provincias y con otros países del mundo. El ejemplo más claro es la lechería. El productor necesita contar con sus insumos todos los días y poder sacar su producto, su materia prima todos los días para que llegue a la usina, para que ese efecto multiplicador llegue a lo largo y nos corone como el corazón productivo del país. Recién hablábamos de calidad de vida y hablábamos de lo productivo. Es muy significativo que hoy nos encontremos aquí, en un espacio educativo, porque a veces se pierde esta mirada del esfuerzo que tiene que ver con los docentes, con los alumnos, con los padres también de estos chicos. Es clave la condición del arraigo para el programa, ha hecho hincapié fuertísimo en ello. Esta es la escuela número 63 que se vincula con trazas prioritarias a lo largo y ancho de toda la provincia. Son más de mil alumnos de escuelas rurales vinculados, más de 300 entre personal docente y docente. Es un gran esfuerzo que hacen las tres patas, como bien decimos. Es una articulación público-privada, el sector acompaña, el sector productivo acompaña, si no sería imposible. Así que bueno, hoy muy contento de estar acá y sacar adelante esta política pública. Al Fajor y Santa Fecinos, Reymar y Rebozador, de primera calidad para mayoristas. Desde nuestra fábrica ofrecemos a escuelas, instituciones y distribuidores. Calidad, el mejor precio y el más rico sabor. Al Fajor y Santa Fecinos, Reymar, Colonia Margarita, Santa Fe. Andor Química, distribución de productos y artículos de limpieza para el hogar, empresas y las industrias de Rafaela y la región. Atención a revendedores. Andor Química, Timas Mateo 845, celular 15, 60, 19, 46, Rafaela. Andor Química, downtown 15, 70, 16, 26, 27, 21, 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 22, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 22, Un placer... De Xunchales, las autoridades que estaban presentes se trasladaron hacia la zona rural de Colonia Aldao. Ahí tuvimos la oportunidad de charlar con el presidente comunal de esa localidad, Hugo Michellini. Hace unos meses atrás aquí se había estado el gobernador firmando un convenio como para los caminos de la ruralidad y mejorando la transitabilidad de estos caminos. Bueno, hoy es una realidad, ya hace un par de meses que hemos terminado el trabajo y bueno, hoy ya lo podemos ver los resultados que realmente cumplen con una función sumamente importante como es asegurar la transitabilidad de acá de la zona. Realmente se ha hecho un trabajo importante en lo que es el movimiento de suelo en el cual se han levantado estos caminos, eran algunos un poquito bajos, un poco inundables y se ha traído muchísima tierra de afuera y después, bueno, como para hacer la carpeta de ripio, como lo podemos ver. Recuérdeme entonces la cantidad de kilómetros que se realizaron y de qué inversión hablamos. Bueno, la inversión es de 20 millones de pesos que fue aportado en un solo desembolso por la provincia, por el Ministerio de la Producción y el total de recorrido en esta primera etapa son de 4.900 metros. Y bueno, con recursos propios de la comuna y con aporte de los productores hemos realizado 1.300 metros más porque bueno, llegaba al ingreso de un tambo sumamente importante. Así que el total hemos realizado más de 6.300 metros y nos queda la segunda etapa y que bueno, el compromiso está que a partir de hoy ya firmaríamos un convenio en los próximos días como para realizar la otra etapa que está en la zona oeste de la localidad de Aldao, ¿no? Que es algo de 4.000 metros. Bueno, es muy importante esto y vamos a recordarlo, lo hemos hablado, pero siempre vale la pena mencionarlo. ¿Qué cantidad de tambos tiene hoy la colonia y cuántas hectáreas son? Bueno, la colonia Aldao comprende con la zona urbana y todo 10.000 hectáreas. Son 9.600 hectáreas en la parte rural en los cuales hay 26 tambos en producción que es una cantidad importante por la cantidad de hectáreas. Y bueno, cabe destacar que todos tambos son de un promedio de 3.000 litros diarios, ¿no? Como promedio, pero bueno, tenemos aquí cerquita nomás un tambo que está produciendo 12.000 litros diarios que el cual sí o sí necesita los caminos, como lo necesita tanto para la producción, para traer los alimentos, como para llegar a proveerse la gente que vive, porque vive mucha gente en el campo, como los niños para llegar a la escuela y demás. Es sumamente importante. Yo creo que es un gran acierto haber lanzado este programa de parte del gobernador Perotti, las gestiones que ha hecho Alcides Calvo como para que esto se lleve adelante, el propio ministro de la producción, Daniel Costamaña, realmente un hombre conocedor, un hombre de campo que realmente vale la pena seguir con estos programas. Estaba presente también Daniel Costamaña, ministro de la producción, que nos hablaba de esto también y le preguntábamos de algunos otros temas ligados a la producción en la provincia de Santa Fe. Es un programa que anda muy bien. Realmente se está avanzando en muchos kilómetros con un proyecto de acá a fin de año de realmente duplicar ya lo que está hecho y en ejecución con un muy buen trabajo de parte tanto de Matías como de Vialidad en esto, justamente porque se articula muy bien y además es central la organización de los presidentes comunales, de los grupos de productores, el trabajo y el acompañamiento de Alcides en todo esto para que realmente hoy tengamos ya todo esto en marcha. Por el bien de la gente, de los productores, de los colegios, realmente es una felicidad poder estar inaugurando estas cosas. Realmente tiene que ver con nuestro interior y con nuestra gente de campo. Recién en el distrito de Sunchales el intendente ponía el acento en esto de la importancia que tiene este programa que genera un compromiso a los estados y también a los productores y es la única manera de que esto realmente sea una inversión. Sí, porque además que queda organizado, que queda una sociedad organizada a través de los productores, a través de los presidentes comunales y de hecho este esquema consorcial o administrativo realmente permite no solo hacerlo sino cuidarlo. Y en esto el cuidado es tan importante como hacer una obra de estas características. Hoy realmente son muy costosas, por lo tanto más que nunca la responsabilidad de quienes lo usan, lo utilizan para que lo cuiden. Y en eso uno nota que hay mucho compromiso. Vos fijate que los mismos productores, las mismas empresas agropecuarias ayudan, colaboran con sus máquinas, en el cuidado, en el uso. Y esto es central en el riego, sobre todo en épocas de sequía como tenés hoy, el riego y el cuidado es importantísimo. Así que mirá, yo te digo, esto es inédito acá en la provincia y en esta zona de trabajadores, de tamberos, donde vos tenés que sacar la leche todos los días casi, te diría que es sustancial. Además lo que implica la alegría de las docentes, de los colegios, de los chicos, en los colegios rurales. Es algo que uno siempre quiso y deseó, ¿no? O sea, cuando iniciamos la gestión, allá hablábamos con Omar estas cosas y es una manera de devolverle todo lo que el campo le da a la provincia y al país. A propósito, ¿cuál es el balance después de Agroactiva? Uf, estamos re contentos. Nosotros, sinceramente, tuvimos 150 pequeñas y medianas empresas que son de jóvenes, de familias y que son proveedoras de las grandes terminales agroindustriales y hoy por hoy esas empresas mañana pueden estar creciendo, incluso exportando. Agroactiva es el espejo de lo que es la provincia. O sea, se han hecho muchas transacciones comerciales, se han vendido muchos implementos agrícolas, pero además hubo presencia ganadera, nosotros ayudamos no solo en el crédito Santa Fe de pie para la compra de máquinas, sino en los reproductores, también con un programa, en el programa de carne santafesina, acompañamos al financiamiento de la compra de toros. Participamos también con muchas empresas de ACTECH, científica y tecnológica, que son pequeñas empresas que hoy por hoy te generan tecnología para que estos implementos puedan competir en el mundo. O sea, Santa Fe hoy exporta 140 mercados internacionales y de hecho, implementos agrícolas exporta a casi 40 países, entonces imaginate que vos competís con las grandes y estas grandes empresas tienen una calidad muy alta y entonces tenés que estar a la altura de ellas. Y hoy estamos exportando esa máquina con conocimiento santafesino, o sea, estos eventos tecnológicos se desarrollan acá a 300 kilómetros, o sea, en nuestra provincia. Por lo tanto, es realmente una integración enorme, es un desafío nuestro que hoy estamos en la función pública de acompañar todo este crecimiento y de seguir fortaleciéndolo. Postes durmientes, cercos perimetrales, piedra para revestimiento, pisos de granito para vereda o interior, venía a conocer lo que es tendencia, pisos vinílicos autoencastrables y modelos exclusivos en bachas. Corra London Pica, 15 años ofreciendo calidad, en ruta 70, kilómetro 84, frente al CRAR, teléfono 03492-462-152. MAP Pinturas, de Marcelo Pomba e Hijo, 40 años en el rubro, ofreciendo todos los materiales para el repintado automotor Hogar y Obras. MAP Pinturas, Avenida Podio 600, teléfono 424-958. Estaba presente también el senador Alcides Calvo, que vino trabajando fuertemente conjuntamente con presidentes comunales para gestionar este programa, reitero, de Caminos de la Ruralidad. Realmente es un programa que en lo esencial apunta a darle transitoría permanente, a todos los caminos comunales, pero también buscando el tema educativo, porque trata de darle salida permanente a las escuelas rurales y a las distintas unidades de la producción. Pero, como bien dijiste vos, creo que hay una estrategia y una política del Estado, donde el Estado juega un papel importante, que hoy es el gobierno provincial, donde se conjuga el tema de los caminos de la ruralidad, se conjuga la conectividad, porque Internet va a ser fundamental. Hoy tenemos, como bien decía, 26 tambos todavía, y donde también es importante el arraigo que tiene que tener la familia, que tengan los mismos servicios que pueden tener en un pueblo, que pueden tener en una ciudad. Por eso es importante la energía eléctrica, por eso es importante la conectividad, por eso es importante la salida permanente y a su vez también lo que significa el boleto educativo rural. Así que, realmente creo que es sumamente estratégico continuar por esto, lo queremos mantener en el tiempo, realmente los niveles de inversión son muy altos, nosotros estamos llegando casi a los 200 millones de pesos en lo que va del 2021 y lo que transcurre del 2022, con casi 100 kilómetros de caminos, que nos demuestran y queremos que, bueno, que todos estos productores que estuvieron aquí puedan hacerlo, puedan venir, pero también puedan vivir, ¿no? Y en ese aspecto me parece que es importante el concepto que se planteó, que aquellos hijos de familiares, de hombres de la ruralidad, o hombres que viven, o familias que viven en el campo, bueno, si no tienen la posibilidad de ir a estudiar a un centro urbano, bueno, lo puedan capacitarse, y puedan capacitarse en actividades rurales, ¿no? Entonces se conjugan muchísimos factores y elementos que ojalá podamos hacer realidad en el tiempo y que creo que estamos por el camino correcto. Esto está ligado también a otras rutas. Hablando de la 34, una ruta nacional que está en gran avance realmente, muy poco tiempo se ha avanzado, fundamentalmente Angélica Sunchales, a la ruta 22, la posibilidad de unir ya definitivamente San Vicente con María Juana, me parece que hay también en ese marco como un proyecto, un programa que incluye todo esto, ¿no? Sí, por eso es importante el tema de las conexiones terrestres, vos bien lo dijiste, Eusebia Marini, Margarita María Juana San Vicente, la posibilidad del acceso a la localidad Garibaldi, donde ahí también tenemos muchas unidades productivas, el tema de la repaventación de la ruta 13 tramo Ataliba-Virginia, y su conexión luego con Moisés Ville, la posibilidad de que muy pronto podamos tener, bueno, ya en gran parte ya habilitada, la autopista Rafaela-Angélica, nos falta lo que es la circunvalación, y bueno, hoy y hoy la travesía de la ciudad de Sunchal, estamos viendo hoy prácticamente el avance y las maquinarias trabajando en el tramo Ataliba-Sunchal. Entonces, en ese aspecto me parece que tenemos un concepto muy claro, y que estas gestiones que entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, realmente está dando su fruto, y ni que hablar cuando uno ve el trabajo que se está haciendo en el Ministerio de la Producción apuntalando al sector productivo de la provincia de Santa Fe, donde el nivel de actividad económica sigue creciendo, donde la empresa agrícola y de las autopartes de la provincia siguen tomando trabajo, siguen tomando empleo. Cuando hay una firme visión, Miguel, de que aquellos empleos precarios o que son a través de planes asistenciales, se puedan transformar en empleos genuinos y realmente blanqueados. Este es el objetivo que hoy tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe, el gobierno de Omar Perotti, que tal vez hoy en el andar no se note esa evaluación, pero no tengo dudas que en el mediano y largo plazo, bueno, vamos a tener los grandes resultados. Bueno, nos vamos a, como es habitual, a la presentación de la gente amiga de Crespo Sport, porque le vamos a contar a través de la agenda las actividades de nuestra querida e importante región. Crespo Sport, 30 años de elegancia en clásico y sport, en las marcas más reconocidas, Taberniti, Huapi, Giorrenzi, también talles especiales. Crespo Sport, vistiendo al hombre de Rafaela y la región, Gobernador Crespo 224. ¡Suscríbete al hombre de Rafaela y la región! ¡Suscríbete al hombre de Rafaela! ¡Suscríbete al hombre de Rafaela y la región! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Gracias por ver el video. 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 Por supuesto, Gracias por ver el video. 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 pero sí comparto con vos y la verdad que vamos a hacer toda la fuerza y el hincapié para que en el momento en que se pueda trabajar en el acceso, que la verdad que es algo que es totalmente esperado e importante de nuestra conexión con la vecina localidad de Zaguer, es que aprovechando la posibilidad de que con una ampliación de obra podamos por lo menos reparar una parte, hoy es un trabajo que costaría muchísimo dinero y bueno, obviamente hay cosas que son cada vez, y esto la verdad que cualquier vecino entiende perfectamente cuando hablamos, porque la economía de cada uno de los domicilios, bueno, la comuna sufre exactamente lo mismo, hay cosas que son cada vez más inalcanzables, entonces necesitamos realmente el apoyo del gobierno de la provincia para poder encargar ese tipo de obras que son necesarias realmente. Bueno Sebastián, lo liberamos, gracias como siempre por atendernos y bueno, esto va a tener continuidad porque ya van a empezar todos los eventos en toda la región y ahí es un lugar de encuentro permanente, así que seguramente nos vamos a ver y gracias como siempre por atendernos. No, nuevamente agradecerles a ustedes que, bueno, un sábado a la noche, yo siempre digo que quien hace este tipo de trabajos también tiene una familia que la deja, que viene para acompañarnos y para poder mostrar estas cosas lindas que nos pasan a nosotros. ¡Suscríbete! 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 San Vicente. Con sorteos todos los sábados. Sorteo semanal, mensual y sorteo especial. Día del Padre. Cuatro motos, ciento diez, más cuatro órdenes de compra por veinte mil pesos. Y un Toyota Etios Hatchback uno punto cinco. ¿Qué esperás? Comunicate al cuatro setenta y uno ciento diez o al tres cuatro nueve dos sesenta y siete cuarenta treinta y ocho. Y te contactamos con nuestros vendedores oficiales. Día del Padre en el auténtico Bingo Brown de San Vicente. El bingo número uno del país. Desde su central en Pilar, la Asociación Mutual del Club Atlético en sus treinta años se proyectó y expandió en la región tres filiales. Felicia, Susana y Rafaela en su edificio propio de Colón quinientos treinta y ocho. Ofreciendo más y mejores servicios comprometidos con la gente y la región. Asociación Mutual del Club Atlético Pilar. Estaba presente, acompañando a esta institución, el senador Alcides Calvo, que, bueno, le preguntábamos de este evento, obviamente, un evento muy particular, reitero, con más de cincuenta y cinco años. Estaban cumpliendo precisamente cincuenta y cinco años con la presencia de muchos ex-alumnos y alumnos también, por supuesto. Y el senador hablaba de este evento y también de algunas cuestiones relacionadas a las necesidades que tiene esta comunidad. y el senador Alcides Calvo. La verdad que es una gran alegría. Sabemos que cuando se reinician estas actividades, estas fiestas gastronómicas, es toda una expectativa, ¿no? Después de dos años. Pero realmente vemos ese entusiasmo de todo el personal directivo, de su directora, del personal docente. Y, bueno, hay toda la gente que puede colaborar, ¿no? Tener casi, creo, ochocientas personas. Y también el entusiasmo de las promociones, que hoy cumplen cincuenta y veinticinco años. Pero, bueno, realmente sabemos que estas escuelas privadas de gestión pública lo hacen con mucho, mucho esfuerzo. Y sabemos que realmente cumplen una gran función pedagógica educativa. Y, bueno, nuestra presencia también es eso. Es decirles presentes, de comprometernos nosotros a acompañarlos, porque sabemos que hay mucho esfuerzo atrás de cada actividad, de cada acto. Y, bueno, nada, decirles que estamos acá. Y, bueno, compartir un buen momento con todos los santaclarinos, con toda la gente que vemos que son de otras localidades, pero que estuvieron, que tuvieron su paso por este establecimiento educativo, por esta gran escuela. Bueno, recién veíamos toda la gente que está atendiendo, que están trabajando allá cerca de la soya, en una comida compleja, porque el arroz no espera. Y decíamos, bueno, qué ganas de colaborar, qué ganas de participar. No lo dude. Y lo tenemos en todas las localidades. Y, bueno, hoy le ha tocado esta noche a Santa Clara de Zaguier, contento de que, bueno, que puedan volver a hacerlo y que tengan este verdadero éxito, ¿no?, en el marco de esta post-pandemia que nos ha dejado tantas secuelas y tantos efectos negativos. Bueno, esto es uno positivo. Como bien dijiste vos, mucha gente que quiere volverse a encontrar, de estar participando y de un buen momento. Sabemos que no es fácil el momento en todos los niveles, tanto en lo social, en lo económico, y, bueno, y, por supuesto, en lo sanitario. Pero, bueno, creo que hay amplios motivos para hacer este encuentro y de que ese encuentro realmente sea todo un éxito. Senador, sabemos que usted por mucho tiempo se ha preocupado y se ha ocupado por gestionar la posibilidad del pavimento que ligaría a Santa Clara de Zaguier con Rafaela, puntualmente, ¿no? Porque el contacto, la comunicación con Zaguier haría que esté el pavimento hasta Rafaela. Una comunidad que tiene una... está ligada comercialmente a Rafaela también. Bien, ahí hay algunas novedades. Yo recuerdo que usted había... se había preocupado mucho por esto y se había ocupado. No, no lo dude. Se está trabajando en el proyecto. Sabemos que todos los dirigentes están preocupados y ocupados, desde José Catalano, desde toda la comunidad, desde los productores. Sabemos que la provincia tiene que hacer un gran esfuerzo porque son con recursos propios. no es una obra que se tiene que pedir una contribución de mejora, no lo tiene que aportar. Solamente se da el permiso de paso y el advenimiento para los terrenos si son necesarios. Y bueno, en ello estamos trabajando. Sabemos que el gobernador Omar Perotti ha asumido compromisos y en ese aspecto, bueno, vamos a tratar de cumplirlo. Solamente que muchas veces algunas declaraciones, algunas opiniones que están invirtiendo algunos dirigentes políticos, realmente confunden con más. Porque dicen, bueno, si está en el presupuesto, tiene que ejecutarse. Yo les quiero decir que el Frente Progresista, concretamente en los 12 años que tuvo, puso muchas obras. Y la puso a esta, porque nosotros la solicitamos. Pero nunca la logró a ejecutar. Como tampoco ejecutó la ruta que se está ejecutando en este momento de San Vicente a Margarita María Juana. Tampoco hizo la ruta 22 de Pueblo Marín a esta Colonia Vicha. Que estas son las obras que está haciendo esta gestión. Y que no tengo duda que tanto esta obra como otras muchas obras más, realmente, bueno, tenemos la firme compromiso y la firme voluntad de poder ejecutarla. Porque, bueno, son los dirigentes que nos están pidiendo. Es la comunidad. Es toda Santa Clara de Zahir. Pero no solamente Santa Clara, a Zahir, porque sabemos que es una importante vía de comunicación y en ello se está trabajando. Se está trabajando en un desvío de tránsito pesado que no lo tenemos en este momento. Se está trabajando en buscar los recursos porque sabemos que en este momento, bueno, hace esta mañana estuve reunido con el propio Ministro de Economía con una gran preocupación porque los ingresos comienzan a variar porque, bueno, propio del proceso inflacionario que estamos viviendo, propio de la crisis económica mundial que está afectando el país pero también nos afecta a las arcas provinciales a pesar de que hay una actividad económica que desde la provincia se ha querido impulsar con la billetera Santa Fe, con los créditos para la pequeña y mediana empresa, para la actividad agropecuaria. Bueno, sin embargo, hay mucho esfuerzo y en ese aspecto, por supuesto, está la situación social, está en el pago de los sueldos que se están pagando al día, que la jubilación se está pagando al día, que se anticiparon, se va a anticipar el aguinaldo pero también se anticipó el cobro de los sueldos para los empleados públicos. Bueno, esto hace que tengamos que ser mesurados porque como lo ha dicho el Gobernador Perotti, obra que se licita, obra que se ejecuta pero también obra que se paga. No queremos pasar lo que pasamos nosotros en el 2020 cuando tuvimos casi más de 6 mil millones de pesos de pagar de la gestión anterior. Entonces, esto es un poco que nos tengan un poquito de paciencia, mesura, que la obra se va a ejecutar como se va a ejecutar la defensa que también viene postergado de años y años y hay parte de Santa Clara de Saguirre que se anegaba en los momentos de grandes lluvias. Hoy, lamentablemente, nos está haciendo falta esa lluvia pero en algunos momentos realmente generó un gran perjuicio. Así que, que confíen en nosotros que ojalá muy pronto podamos decirle que se pueda ejecutar la obra. Bueno, llegamos al final como es habitual el agradecimiento enorme a todos los cables regionales que nos permiten ser parte de la grilla no solamente con identidad regional sino también con fierros con identidad. Así que el agradecimiento es permanente. Y como siempre hacemos el agradecimiento al equipo de trabajo, a las empresas que nos acompañan, que hace posible que pongamos al aire y que no... Este programa que resulta en estos tiempos muy costoso en el movimiento, en viajar, en estar en cada lugar y eso es posible a través del acompañamiento que cada uno hace para que nosotros podamos poner al aire este programa hace ya algo así como 14 años. Así que el agradecimiento enorme. Solamente a ustedes también agradecerle que nos acompañen, que nos sigan a través de las redes sociales, a través de la radio, todo aquello que nosotros ofrecemos a través de identidad regional. Solamente desearles un excelente fin de semana y reitero gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 Auspician Municipalidad de Rafaela Senador Provincial Alcides Calvo Transporte Valeriano Mármoles La Moderna Asociación Mutual del Club Atlético Pilar Metalúrgica Oscar Diputado Provincial Pablo Pinotti Corralón Don Pica Lajas y Piedras Alfajores Santafecinos Rey Mar Atilra Más de 70 años Sembrando de sueños El Camino Alpes Automotores Concesionario Oficial Renault Andor Química Seom Nos une el trabajo Crespo Sport Moda Masculina Auténtico Bingo Brown De San Vicente Map Pinturas De Marcelo Pomba e Hijo HA Máquinas de Coser UPCN Al servicio De sus afiliados León A 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 étale Gracias.